Sí, un siniestro vial en el cual intervino la prevención, pero nada de mayor trascendencia. Claro, uno lo veía por lo exaltado que estaba la persona en ese momento, ¿qué pasó? Sí, son situaciones que se dan más en estos hechos, siempre la exaltación está presente, a veces algún otro tipo de injerencias pueden influir. Sí, comisario, charlando con la gente del área de tránsito municipal, también nos han comentado acerca que en semanas, horas, no ro del área normal, es común encontrarse con gente que anda conduciendo vehículos o motovéctricos con gradación alcohólica y se están haciendo controles también desde tanto policía como tránsito y se han detectado los conductores con altas gradaciones alcohólicas. Sí, nosotros trabajamos por suerte en conjunto con ellos, ellos tienen una guardia de turno, así que nos surgen los llamados, nos surgen estas cuestiones y nosotros intervenimos, llamamos al inspector que está de turno, se hacen las alcohólicas correspondientes y se secuestran los vehículos. Por suerte tenemos un buen saldo en lo que es el trabajo de prevención y intervención en este tipo de hechos que, bueno, los operativos arrojan 10 secuestros, 15 infracciones, son elevados los números y el área de tránsito del municipio lo maneja y nos mantiene informados o estamos coordinando con ellos las acciones para continuar. Sí, lo que sí nos llama la atención como comunidad y como medio es que el día de semana de encontrarse con conductores con alta gradación alcohólica, eso nos llama la atención, ¿no? Porque uno dice, días de semana, sí, ahí. Sí, en reuniones incluso que hemos tenido con este hombre Hernández del municipio, él mismo nos dice que la franja de edad es mayor de 30, tampoco podemos hablar de que son todos los chicos los que se dan a otras sociedades que están en este tipo de actividades, sino personas adultas que, bueno, cometen estas infracciones. Hablando del día viernes también, un grupo de chicos ahí en el camino al PAD fueron, no te he tenido, no, sino resistido a sus padres porque se dedicaron a romper el parabrisas de camiones que pasaban, ¿qué hay de esto? Sí, tuvimos un llamado de un camionero, bueno, que daba cuenta de que menores habían arrojado piedras a su parabrisa, produciendo el daño, y bueno, los menores fueron identificados, tres chiquitos de menores de edad, los cuales fueron entregados al organismo de protección y posteriormente a sus progenitores. Así que el hecho ocurrió ahí en el camino al PAD, como decimos nosotros los anantolientes. Tal cual, sí, sí, sí. Su comisario lo llevo ya al fin de semana, un fin de semana, bueno, con mucho trabajo en la noche, principalmente en el control de tránsito, pero el día sábado también un robo ahí se produjo en calle Libertad al 300, donde la damnificada habla de muchos electrodomésticos que le habían sustraído. Sí, así, se sustrajeron varios electrodomésticos y en las inmediaciones ahí de la vía se logró recuperar un televisor. Bueno, la investigación continúa y la causa está iniciada con intervención de la Fiscalía de Investigación. En el caso puntual de la damnificada, aduce que le habían sustraído muchos electrodomésticos, se sigue en la etapa de investigación, bueno, el televisor fue parte de uno de los elementos que se encontró en el momento. Sí, sí, la instancia continúa, la etapa investigativa se inicia con la denuncia y continúa, esto seguramente es para continuar trabajando. ¿Otro hecho de robo de un domicilio en lo que ha sido el fin de semana, más allá del control que decimos nocturno? No, lo que hemos tenido una detención de una persona o la prevención de una persona ahí en la anónima, donde también se ha instruido la causa judicial por intentar sustraer mercadería. ¿Es una persona mayor de edad que intentó sustraer mercadería en forma de arrebato o cargó el carro y salió? Sí, es el intento de la sustracción de mercadería de una persona mayor de edad, sí, sí, sí. Bien, y siguiendo con lo que ha dejado el fin de semana, también decíamos los controles que tuvieron a la orden del día y en un momento también un conductor de motovehicle intentó agredir tanto a personal policial, a personal de tránsito, porque esa persona, iracundo, o sea, si termina detenido también. Se le hablan las actuaciones contra las nacionales correspondientes y en estos casos sí, en algunos casos son detenidos, en otros no. Bien, lo traigo ya en la jornada de ayer, en las mixtas se había pedido de una menor que se había ausentado de su domicilio. Personal de esta unidad está atento a eso, sabemos que también la brigada viene trabajando. ¿Qué novedades surge también de esta investigación? Sí, ayer pasada o cerca de las 16 horas, la brigada de investigaciones de la localidad de San Antonio se constituye en un domicilio en colaboración con la unidad décima, donde es hallada la menor y previo a todo el protocolo correspondiente se ha entregado a sus familiares correspondientes. Bueno, esto produce una investigación que inicia la brigada con personal de la unidad décima y detectan a esta joven aquí entonces en San Antonio porque se solicitaba a través de los medios de comunicación el paradero de esta joven que es oriunda de las mixtas. Sí, sí, todo es parte del protocolo de búsqueda de personas, automáticamente denunciadas, se inician todas las unidades en su jurisdicción correspondiente, las búsquedas o la investigación para dar con ellos y en este caso la brigada de investigaciones logra dar con el paradero. Bien, entonces termina con un final feliz para esta adolescente que aparece en San Antonio entonces. Sí, tal cual. Su comisario, y llevarlo también a otros, bueno, a la noche también ahí en calle Islas, no, en Antártida Argentina, cerca de la terminal de Ríos decimos nosotros, la gente de San Antonio, Fáclen y Jacoba, sí, un accidente donde se ven colocados también motoveículos que están acostando también. Sí, un automóvil con una moto 110 en el cual circulaba una señora y un menor de 10 años, así que bueno, el saldo fueron lesiones leves. ¡Gracias!